No hay otra más, cabrón, tú talas, papá, ya tú van a empezar con dos, y no puedes ir a ir a uno de los demás. Lee, niego, yeko, roll up, oh, lee, niego, All these fucking bad bitches, y ustedes comiendo betty de negro hasta la clon, Easter Pink, el vaso Kirby, we keep getting rich, en verdad no estamos wary, Yeko me llamó, me dio la luz, llegaron early, break it down, en la mesa, con los shooters necessary, no pa' que están full p.m., somos gunters como Webby, le dimos a la B.O.A., Ball and Tyler Perry, si entramos en guerra, te salimos como Freddy, nos picamos y nos dejamos en una funda, dirty, dejamos las caras, no se te amo, güero, 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 making money, déjame levanto, se pusieron a D.V., murieron unos cuantos, no del bandidaje, bulletproof, como un capo, no dejó la Draco, te lo damos en el taco, making money, déjame levanto, se pusieron a D.V., murieron unos cuantos, no del bandidaje, bulletproof, como un capo, no dejó la Draco, te lo damos en el taco, tú supiste, ¿verdad? Tengo el otro, hey. Los palos, los damos, las balas, son halos, los kilos, y ustedes, ninguno, son malos, pa' que te robamos, vendemos, lo inhalo, si me dice que va pa' allá, dale a Luli, toca ir y no, cuando estén, se echa la atraco, dale y le frenamos, cuando me diga que empaco, carro negro de la muerte, dentro se la saco, huerto y maquinamos, si coronamos los tacos, disparo una vez que la maco, se mueve del tarco, si pide cien kilos del nombre, me pongo opaco, tengo los cojones gordos, aunque me vea así de flaco, entro sin chaleco, por abajo, como el chaco, son los fucking bad bitches, prefiero coger con puta, paléctrico no se quedan con la ruta, gasto como Mickey, lo que lleva en la batuta, suelto por la boca y suena como hijo de puta. Making money, déjame levanto, se pusieron a D.V., murieron unos cuantos, vivimos del bandidaje, bulletproof, como un capo, no dejo la traco, te lo damos en el taco, making money, déjame levanto, se pusieron a D.V., murieron unos cuantos, vivimos del bandidaje, bulletproof, como un capo, no dejo la traco, te lo damos en el taco. Den guay, puro pa, y de Europa, pin guay. Ey, tu que ni no, wow, otra serie, yeah, yeah.